Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy nos vamos a tener en Portunhol, en nuestra live. Tenemos acá dos amigos, Ramiro y Teresa. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Dónde estás, Ramiro, por favor? Estoy en el pleno centro de Montevideo, a 200 metros del llamado kilómetro cero. Estoy en la casa de mis padres, en realidad, pero bueno, más en el centro no se puede. Y la gravedad debe ser diferente ahí. Sí, el tiempo pasa distinto. ¿Teresa, dónde estás? Yo estoy en Capital Federal, que es algo así como el ombligo de Argentina, sobredimensionado, pero en la parte sur, o sea, en el barrio Constitución, así que vendría siendo un ombligo, pero medio demeritado, o sea, medio venido abajo. No es la parte cheta, no es la parte in, todo lo contrario. Y tiene algo maravilloso, ¿no? Es totalmente cosmopolita y además me encanta. Y además está en la historia de la literatura con Mariana Enríquez, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de weird, science fiction, fantasía, ¿qué sería esto? Yo me recordé de algunas frases así interesantes, por ejemplo, de Michel Foucault en Los Anormales, que dice, el monstruo humano es aquel que constituye en su existencia misma, en su forma, no apenas una violación a las leyes de la sociedad, pero violaciones a las leyes de la naturaleza, ¿no? De Lez que decía, más importante que el pensamiento es el pensar, más importante que el filósofo es el poeta. Bueno, entonces para hablar un poquito qué sería, ¿no? Este weird, este raro, ¿no? Pero nuevo. Vamos a conversar con Teresa con Jamiro y preguntándoles cómo empezaron a escribir new weird. ¿Quieres empezar, Teresa, por favor? Ok. A ver, ¿cómo empecé? No sé, un día no se despierta y está escribiendo new weird. Mucho no se da cuenta cuando cruzó la línea. Supongo que ya estaba un poco, diríamos, encaminado porque me gusta mucho la new wave, ¿sí? Entonces, bueno, Philip Dick, Farmer, Celasny, Sturgeon, Octavia Butler, ni que hablar de, para mí, Samuel Delaney, que es una maravilla. Y el día que leía Mieville, alabado sea, el día que leía China Mieville, dije, este es el cruce que me faltaba. O sea, pero es algo que ya se venía, diríamos, que yo ya venía viendo en la literatura de los otros escritores, ¿no? O sea, no es algo que digo, bueno, apareció de la nada. Yo lo veía desde ese aspecto. Y el componente más weird, diría, tiene que ver un poco con el porque me casé. O sea, que lo weird es que me casé, sí. Pero además de que lo weird es lo que me casé, es que mi marido era, y es un gran conocedor de Lovecraft, y me metió en el mundo de Lovecraft, y Hudson, y toda esa cosa que yo mucho no había entrado. Y entonces empecé a ver, diríamos, los cruces que había entre unos y otros. Y yo creo que en ese momento empecé a, diríamos, yo puedo decir que distintas lecturas cambiaron un poco mi manera de escribir. Y quizá las últimas dos grandes lecturas que cambiaron mi manera de escribir fueron, por un lado, Bloodchild, de Octavia Butler, y por el otro lado, La estación de la calle Perdido, de Mieville. Y cuando dice ese cruce, cruce yo también. Y un día me desperté y estaba al lado de Mieville. Muy bien. Que se dice que es un hijo de Lovecraft con OVNI, ¿no? Bueno, gracias. Jamiro, por favor. Y mi historia es similar. Yo empecé con la ciencia ficción clásica, como todo el mundo, imagino, o al menos todo el mundo en los noventa, ¿no? Ahora puede ser diferente. Pero en los noventa uno agarraba una librería y estaban los libros de Minotauro, estaban los libros de Máquina Roca, Acerbo, etcétera, y estaba, siempre estaba Asimov. Bueno, entonces Asimov, más allá de sus atributos cuestionables o discutibles como escritor, Asimov tenía una cosa muy interesante, que era su labor de divulgación. Y no me refiero solo a la divulgación científica, sino a su divulgación en general. Entonces Asimov era muy didáctico y muy claro, a la vez había tomado una postura, una posición muy clara. Y me pareció entender, en algún momento, de que estaba hablando Asimov y hablaba de la edad de oro de la ciencia ficción, y entonces empecé a conectar, tendría 12 o 13 años, empecé a conectar con, yo qué sé, Sturgeon, Heinlein, Clark, Bradbury, que era un poco el extraño a ese mundo, ¿no? Pero también eran los que entras a una librería y alguien te tiraba un libro de Bradbury por la cabeza y preguntaba ciencia ficción, porque era lo que en general los libreros conocían, y creo que hasta todavía diría conocen. Creo que ya en ese momento Bradbury era parte de los programas de enseñanza secundaria que era en Uruguay. Entonces cualquier profesor de literatura ya era formado en eso, entonces se conocía. Entonces uno empezaba leyendo eso, esa ciencia ficción años 40, digamos. Y como Teresa me fasciné cuando apenas la descubrí, también gracias a Asimov, aunque él lo hablaba como más del otro, ¿no? Me fasciné con la New Wave, la nueva ola. Mi fascinación tuvo mucho que ver con Ballard. Recuerdo haber comprado las voces del tiempo de Ballard y haber dicho, ¿qué es esto? O sea, como de golpe, no sé, pasé de vivir en un universo de tres dimensiones a uno de cuatro. Pero no sé, fue como una cosa, se abrió una nueva dirección por la que podíamos verme. Y ese fue uno de los grandes momentos, por hacerlo así, yo seguía siendo chico. Después leí a esa generación que está entre la clásica y la New Wave, ¿no? A Dick, Silverberg, yo aprecio, amo a Silverberg, que es un autor del que se habla poco últimamente. Y me parece que Silverberg tiene, una vez que lo influye la New Wave, ¿no? Tiene obras increíbles como Regreso a ver el sabor, o Moro por dentro, El mundo interior. Me parece un gran escritor del que se habla poco. Y fue una fascinación también en ese momento. Entonces estaba como entre la New Wave, ¿no? Como cosa que todavía no podía procesar. Y la manera en que la propia ciencia ficción más clásica había procesado la New Wave, ¿no? Con gente como les decía, ¿no? Como, bueno, mismo, así vienes de una generación más cercana a la de Asimov, o creo que nació el mismo año, Frank Herbert es un tipo que empezó a publicar en los 60. Entonces también ya estaba influido de algún modo por... Y luego pasé al núcleo más duro de Murkoch, Aldis, y sí los que empezaban a hacer eso, exactamente eso, sin problemas en Estados Unidos, como Delaney o Joanna Ross, ¿no? Toda la generación de los 70. Bueno, Octavia Butler eventualmente va a parecer muy fluida por eso también. Y todo eso después explotó porque descubrí el cyberpunkter, ¿no? Entonces yo soy muy influenciado. O sea, yo voy como mutando, ¿sí? Y todo esto ocurrió en la margen de Lovecraft. Ah, bueno, acá teníamos un poco como pretensiones de hacer un movimiento, entonces lo llamábamos el Movimiento Uruguayo de Ciencia Ficción y Fantasía, y teníamos mucho... Como éramos pocos, nos prestábamos los libros, terminábamos medio como que igualando, ¿no? Una cosa medio entrópica. Entonces todos estábamos fascinados con Celas, y fue más o menos por esos años en que murió, además. Entonces me acuerdo que pirateamos un cuento de él en una revista que sacábamos. Entonces, bueno, era un poco eso. Yo después descubrí a G. Wolfe, que es otro gran escritor para mí, y esa cosa tecno-fantasy decíamos nosotros, o science-fantasy también se decía por otros lados. Y eso, como dijo Teresa, era como preparar el caldo para que de ahí saliera el weird, ¿no? En mi caso, el aporte lo de craftiano. Bueno, si bien había mucha gente que había hecho sus esfuerzos para que yo lo leyera, y yo lo había leído, recuerdo que he comprado, creo que era hasta en el año 93 o 94, la antología de Alianza de los mitos de Cthulhu, y alguna edición de Las sombras sobre Innsmouth, y el horror de Dandwich, que siempre me encantaron. Pero no había logrado de algún modo atraparme como se me había atrapado Ballard. Hasta, muy tardíamente, muy tardíamente, año 2014-2015, que me puse a leer sobre ciertas filosofías contemporáneas que toman a Lovecraft de alguna manera, así como Heidegger a Holderlin, o, bueno, como uno quiera pensar en filósofo que toma un poeta, toman a Lovecraft y hacen de él como una especie de profeta de este realismo weird, como lo dice Graham Harman, que fue uno de los principales filósofos de estas corrientes de realismo especulativo. Bueno, descubrí todo esto y me voló de vuelta la cabeza, y a partir de ahí empecé a revisitar al viejo Howard Phillips Lovecraft, y de alguna manera empecé a escribir eso. Bueno, vamos despacito. Gracias, muchas gracias. Vamos despacio porque mucha información, ¿no? Después vamos a dejar acá abajo los nombres, estos todos, ¿tá? Para que nadie ahí cometa un acto de locura ahí en medio a nuestra live. Ramiro, bueno, vamos preguntar justamente ahora de Lovecraft, porque, bueno, tiene esta cuestión muy complicada, me parece que muchas veces, todo que es, no soy especialista, no conozco mucho, pero todo que es diferente para él, me parece que es malo, no sé, el árabe, la mestizaje, todo tiene un poco de diabólico, y entonces hay ese racismo cristiano, algo así, y ¿qué hoy usamos de Lovecraft? ¿Cómo usamos? ¿Qué nos seduce? No sé si Teresa quiere empezar con esta pregunta, capaz. Después cambiamos. Yo, como no me voy a aguantar, voy a decir, Ramiro, Lafferty. Ah, también. No, va a Lafferty. No olvidé, no olvidé. Hay que agregarlo, es un genio de Lafferty. Bien. Tal cual, tal cual. Sí, encima son olvidados. Después ponemos las traducciones acá. No, no, por eso. El wergismo. Sería, sería... Te retruco con Shane Stiftree. Claro, claro. Es así que se habla en Orin. Es como cuando tomes figuritas. No, gran lovecraft, vuelvo, vuelvo al redil. A ver. La fácil sería decir el hijo de la época y la mar en coche. No la voy a decir. Pero no por nada, sino porque... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo? Cuando Borges se pone a escribir sobre algo completamente opuesto, o cuando algo que no tiene que ver con Argentina, o con algo que no tiene que ver con Occidente, o quiere hacer una... La introducción de las palabras y las cosas de Foucault, ¿no? Sacado de un cuento de Borges. Quiere hacer algo en lo que diríamos la razón occidental patina, o que no tiene absolutamente nada o falla y no tiene nada que ver, o algo por el estilo, siempre pone a un emperador chino. Tranquilamente estaríamos diciendo qué tenía Borges contra los chinos, y por qué consideraba que los chinos eran todos unos ilógicos, o cosas por el estilo. Y los chinos funcionan, o China y sus emperadores y demás, en nuestro amigo Borges, funcionan como las antípodas, que son exactamente las antípodas de Argentina. Son exos, son tipos de sexos argentinos. Y en el imaginario colectivo, lo que es visto como lo extraño, lo raro, lo otro, y se utiliza constantemente. Lo que yo rescato justamente, más allá de los problemas que pueda haber con Lovecraft, es el modo en que Lovecraft toma las filosofías de Oriente, que en esa época estaban en boga, y estaban empezando, no es que él las descubrió del aire, sino que toma, diríamos, toda esa filosofía hinduista, sobre todo, toma toda esa cuestión de lo abismal, y lo trae de tal manera que consigue algo que para el eurocentrismo que había en esa época, incluso para el antropocentrismo que había en esa época, es muy importante, que es justamente eso, lograr un descentrado, o sea, quitar, ¿sí?, del medio, esa idea, que a mí, a ver, la frase que a mí me enloqueció de Lovecraft, o que tiene que ver con Lovecraft, es justamente eso de que nosotros estemos en un mundo en el que hay unos gigantes peleando y nosotros no somos ni bacterias en ese mundo, ni nos podemos enterar de lo que está pasando, a nadie les importa qué somos ni qué estamos en el medio, a lo sumo, ¿no?, esa famosa frase de creado por error o por azar, y todo eso que parecía que era lo más importante, ¿no?, la, 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 me estoy acordando del inicio de este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche, ¿no?, cuando Nietzsche arranca diciendo, bueno, todo mosquito que piensa se cree que es el centro del universo, y esto era más o menos bueno, somos mosquitos y les aviso, no somos el centro del universo y el mosquito nos queda grande. la primera vez que yo me avispí esa cuestión del abismo, ¿no?, de abismarse en eso, me pareció muy interesante que en esa época alguien estuviera descentrando, estuviera quitando el centro, para la antropología todavía iba a costar bastante más tiempo llegar a ese grado de descentramiento, ¿no?, por decirlo de una manera, y me pareció interesante, y lo que Ramiro estaba diciendo cuando nombró a Aldis, me acordé de eso también, esa cuestión de, corregíme Rami, es galaxias como granos de arena, claro, de perderse y perderse y perderse y perderse en un momento en el que ya las cosas carecen de sentido, conexión, ni podría ser ahora dentro de 10 minutos o dentro de 10 mil millones de años, y a mí me pareció que esa cuestión de abismar casi de Lovecraft es lo que yo rescataría y lo que me parece que todavía es necesario rescatar, ¿no?, en un, y ahora sí voy a meter, perdón, voy a meter la, en un mundo en el que como me sucedió hace un momento, en una universidad internacional, me quieren vetar algo que ya fue, ya fue, diríamos, aceptado por un tribunal internacional, solamente porque no es suficientemente latinoamericano o porque no es suficientemente argentino, como si el hecho de haber nacido acá no es que yo no tenga que hablar, no, no, no quiero hablar de Latinoamérica o Argentina, no quiero que me obliguen, no quiero que supongan que vivo en un gueto, a mí lo que me interesa es cómo Latinoamérica y Argentina entran en el mundo, no cómo me meten en el rinconcito del argentino callado que solo puede hablar del mate, el tango y el gaucho, eso es lo que me subleva, por eso vengo así como un poco eléctrico, ¿no? Y me parece justamente eso, o sea, ese modo de ver que acabo de padecer hace unos minutos es justamente hijo de esa visión hegemónica, ¿no? Y en este caso ni siquiera es eurocéntrica porque ni siquiera era una universidad de Europa, ¿no? Pero sí primer mundo céntrica, ¿no? según la cual las cosas se tienen que organizar de una determinada manera y a mí me gustaba, me gustó eso de Europa y me gusta eso de poder conectar con alguien que hace puente hasta cierto punto y con sus limitaciones y sus enormes problemas entre culturas. Entonces, para una persona que había venido de estudiar astronomía como yo y que de golpe le mezcle astronomía con, no sé, visiones pragmánicas pues a mí me fascinó, me pareció increíble. Eso, pero ¿qué más sabe aquí? Como los familiares. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Vieron que una hora acaba de ser rápido, no va a ser fácil. Gracias. Amiro, por favor. Bueno, yo no quiero repetirlo a lo que ya dijo muy bien Teresa con lo que estoy totalmente de acuerdo y a lo sumo resumir en el punto célebre del indiferentismo cósmico como lo llamaba Lovecraft, ¿no? O sea, a ver, la especie humana lleva 250.000 años en el planeta. O sea, ayer veía con mi hijo un capítulo de Cosmos de los nuevos con Mildegras Tyson, lo amo, este, y y hablaba del Homo erectus, ¿no? Tenía dos millones de años, así como dos millones de años. Nosotros tenemos la décima parte de eso. Estamos hablando de una especie cercana a nosotros. Entonces, toda pretensión de que fundamos cognitiva, epistemológicamente, una relación así con el cosmos, donde somos la garantía kantiana de las categorías y el sujeto trascendental, bla, 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 bla. todas esas pretensiones desde la filosofía Lovecraft desde su probablemente no educación porque era un tipo que leía mucho, sabía mucho pero quien sabe, como todo autodidacta capaz que sabía más de los faraones que de Kant y con todas sus lagunas o lo que fuese es increíble como intuitivamente su pensamiento borra toda esa tradición iluminista antropopatriarcal blanco céntrica curiosamente, y acá viene lo interesante por el lado de la pregunta, y a esto quiero llegar todo eso es posible porque era un racista de mierda, o sea eso es una cosa que ve muy bien Michel Houellebecq Michel Houellebecq tiene, en mi opinión el mejor libro sobre Lovecraft HP Lovecraft contra el mundo, contra la vida hace poco se reeditó, creo que por anagrama pero hay una edición anterior de Ciruela y en ese librito, porque es chiquito es una suerte de mini biografía ensayo, Houellebecq dice que bueno, pero no es ni siquiera es el de la época, el tipo estaba varios grados más allá del racismo ambiente el tipo era un tenía un problema alérgico a esa otra edad él se había mudado a Nueva York con su esposa que casualmente era judía se había casado con una mujer feminista pionera de la prensa independiente americana escrita por mujeres personaje que hay que leer ya y ella se fue a Nueva York con él porque ella tenía trabajo en Nueva York y se pasó el día vegetando y salía a pasear y veía estos barcos con horror gente de otras razas y eso le generó un rechazo visceral tan grande que inventó a Cthulhu o sea entonces eso es lo interesante obviamente nadie va a condonar sus ideas específicas prácticas pero hay que entender que también que es por eso que él concibió lo otro a manera de radicalización total ¿verdad? del problema de la otra edad lo que a él lo lleva a concluir es que en última instancia el que gana es el otro o sea él se sabía un derrotado el caballerito de Providence su vida había sido un fracaso tras otro económico afectivo sexual él sabía que el que se iba a perder ahí era ese ¿no? ese sujeto tan formateado por la tradición occidental producido por todas estas líneas históricas él sabía que él iba a perder y eso lo narra entonces hay cuentos de él donde eso se ve muy claramente que son los que yo le daría para leer a cualquiera que lo intente desestimar no como el racista que era sino como una mala lectura en base a ese racismo ¿está? si uno lee las sombras sobre Innsmouth ahí el sujeto europeo descubre ser un monstruo al final y abraza esa otredad al final ¿está? entonces ese racismo esa xenofobia brutal de la que él había salido y que lo conformaba de alguna manera en sus últimos años empieza si se quiere a mutar y el terreno donde él mutó sus concepciones o quiso mutar sus concepciones era la literatura empieza con estas dioses dunzanianos ¿no? esta cosa mitológica espectral y termina en la ciencia ficción eso es otra cosa muy interesante que ahí está el ADN del Weir ¿no? o sea él usa el lenguaje de la ciencia ficción para hablar de lo que la ciencia no comprende la razón no comprende y aquello que no tiene absolutamente ningún punto de contacto con el orden que le inventamos los humanos al mundo o el que cae del cielo o algo así ¿no? bueno después tenemos toda la parafernalia ¿no? o sea el color que cayó del espacio o del cielo representa eso que es lo mismo que podemos ver en clásicos del New Weir como aniquilación ¿no? o sea algo irrumpe no sabemos de dónde ¿no? y modifica totalmente los esquemas que damos por reales pero son reales a la vez ese es el gran tema del Weir me parece ¿no? esa disonancia cognitiva todos mis esquemas endebles racionales humanos como queramos llamarlo me están diciendo a mí que eso no debería estar ahí pero eso está ahí ¿no? Cthulhu es una cosa que desafía tiempo, espacio materia es atravesable es inmenso ¿no? pero pese a todo es un alien ¿no? no es un objeto mágico en última instancia y Lovecraft se estaba acercando a esa visión también cómo incorporar una posibilidad de hacer ciencia ficción con todo eso por eso me parece que es una obra que no hemos terminado de explorar cómo corresponde sí, era un racista por supuesto en ese sentido hay esa diferencia entre lo que percibimos y lo que conseguimos comentar pensar ¿no? asumir muchas gracias claro ¿sí? ¿quieres hablar? no, no, no seguí adelante bueno bueno ciencia ficción de oro ¿no? sería no sé naves espaciales robós tiene un tono colonialista por lo menos para mí que no conozco mucho el hombre blanco que va a traer la civilización al espacio pero ahí tenemos Octavia Butler con biológico con reproducción con género con New Age que tiene un tono muy filosófico el paranormal no sé quería que quería que hablasen un poquito de estas nuevas influencias Teresa por favor son nuevas de los años 50 ¿no? son nuevas sí bueno es como cuando uno por primera vez descubre la física cuántica y se entera que es de la década del 20 claro suena como súper novedoso pero en realidad es de 1920 21 22 22 wow a ver bueno voy por orden yo comencé con Dick por la vertiente gnóstica de Dick o sea Dick tiene una fuerte 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 reigambre en el gnosticismo ¿no? el gnosticismo está este movimiento pan religioso meta religioso si uno quiere porque es más filosófico que religioso pero se apoya en la filosofía y en la mitología que tiene su cumbre en el siglo allá dos después de Cristo y que ahí se mezcla con el cristianismo pero es previo uno lo encuentra en Platón lo encuentra hasta en China ¿no? hay un montón de lugares en donde surge y que tiene esta cuestión de somos exiliados ¿no? la base es somos exiliados este no no es nuestro hogar me siento acordar fue cuando hablabas de Cosmos Ramiro hay un el viejo Cosmos el de Carl Sagan que tiene el libro tiene citas al principio de cada es más nos enseñó a citar a mí por lo menos a meter cita adelante de cada capítulo y uno de estos es una cita justamente gnóstica ¿no? este no es tu lugar fuera de acá este no es tu sitio y la idea de los pitch nicks y todo ¿no? claro la idea la idea del gnósticismo básicamente es bueno somos venimos de un lugar no todos dependiendo de hay cientos quincecientas mil versiones en nuestro pero en las clásicas somos exiliados de algún mundo diferente espiritual etcétera encarnados en este mundo nos adormecemos y nos olvidamos de donde venimos y hay todo un trabajo para retornar a ese mundo del cual salimos entonces Valis y la invasión divina de Dick son eso son netamente eso es más a mí lo que más me gusta de Valis es el anexo que está al final que es toda una reconstrucción literaria del gnosticismo de Dick y bueno después cuando uno conoce la historia de Dick y lee exégesis y las visiones que él tuvo y las experiencias y demás entonces diría que este tipo de ciencia ficción por ejemplo con Dick ya no es la ciencia ficción como decías vos la ciencia ficción de oro ya no es ciencia ficción matemático física químico astronómico es una cosa completamente diferente empieza a ser si es que hay algo de ciencia es con las ciencias humanas si hay si ustedes quieren sociología y y hay mitología y hay antropología y en el caso de Dick Dick se consideraba a sí mismo lo contrario se consideraba un filósofo que hacía ficción él decía yo soy un filósofo que ficcionaliza la traducción medio extraña y en ese caso entonces tenemos una de las primeras cosas que a mí me interesan que es ese corrimiento diríamos del eje de como hacía en algún momento la canción de cuna para ingenieros a que la ciencia ficción empiece a abrirse hacia otros lugares y no tengo nada contra la canción de cuna como ingenieros porque gracias a la ciencia ficción yo estudié cuatro años de astrofísica entonces sí me acunó la ciencia ficción ahora este tipo de literatura que abre el panorama hacia otras cuestiones y que empieza a ser también recursiva en el sentido de estudiar a la propia literatura la literatura viendo a la propia literatura estudiándose a sí mismo muy propio de la New Wave de escribir como escribimos y ver trabajar con la forma y no solamente con el contenido de la escritura a mí me parece que Dick tiene esa primera cuestión que me parece importante la segunda no es nueva tampoco pero en él es una maravilla es el respetar al lector lo suficiente como para no cerrar la historia nunca eso del trabajo con lo que si uno lo lee diríamos apresuradamente sería un cabo suelto pero que es una marca maravillosa es la apertura es justamente pero entonces estaba vivo o estaba muerto o pero entonces era real o era mentira pero entonces era una máquina o era un ser humano pero es un replicante o es una persona es que esa es la gracia dejá de creer como digamos que hay de verdad una respuesta taxativa y única para esa pregunta o sea empezá a jugar con la duda con justamente con la esencia con la zozobra con no dar ninguna cosa por definida y en el caso como él usa muy bien él usa muy bien esos nombres esas palabras que parecen muy científicas pero no sé pero claro ubic es ubic es quizá la quinta esencia del cristianismo como él la entendía porque ubic es el espíritu santo por eso es ubicuo está en todos lados al mismo tiempo y además entonces tal como dicen los textos cristianos recrea todas las cosas por eso pero es solo un spray es decir solo cuando es espiritual porque si es un ungüento es material entonces ya no puede recrear porque no es espíritu lo mismo lo mismo o sea el espíritu santo para él es una radio una onda radial un spray o sea cualquier cosa y una de las más maravillosas definiciones del infierno que no la dio en un libro sino en una en una en una entrevista era el infierno consistirá en un monte en todos nosotros sentados en nuestras casas vendiéndonos hamburguesas de mcdonald's los unos a los otros cosa maravillosa que me encantó porque claro voy a dejar una vez esa cosa de a donde voy encuentro la misma la misma exacta el mismo exacto café la misma exacta hamburguesa la misma exacta bebida la misma exacta cosa esa es la definición de una jaula muchacho ¿no? de libertad es no importa que tanto corra encuentro el barrote ahí estoy otra vez parece que nunca salí ¿no? bueno lo que yo decía de Butler de Octavia era que a mí me gustó también ese juego el juego de la ambigüedad porque se puede hablar de la Octavia diríamos descolonizadora se puede hablar de la Octavia también otra vez que descentra lo humano porque en xenogénesis no hay nada más de que descentrar que lo humano que eso la que rompe con todos los tipos de cliché y sobre todo aquí en el tratamiento de lo LGTB y más o sea esa es la idea pero a mí lo que me gusta es la incertidumbre o sea ella en ningún momento te dice bueno los oancalis son los malos los oancalis son los buenos los humanos son los malos los humanos son los buenos todos tenemos que ser así todos tenemos que ser así me gusta esa esa manera de liberarlo ¿no? y de meterse con temas suficientemente difíciles la obra esa magnífica en la cual esta escritora afroamericana para no herir sus actividades tiene que viajar todo el tiempo viaja en el tiempo de aquí para allá para poder salvar a su antepasado esclavista que violó a su antepasada para poder que exista no solo ella sino solo toda su rama y tiene que estar ayudando a una persona deleznable a la que no se puede cambiar ni educar ni nada por el estilo y tiene que estar todo el tiempo y es más llega un momento en el que tiene que preguntarse ¿en serio voy a tener que dejar que esta cosa abuse de mi ancestro para que todos nosotros podamos existir? o sea ese dilema moral en el que te meten ¿sí? o sea yo venía de leer Bleach y sus cuestiones de ciencia ficción morales pero esta ciencia esta cuestión moral de Octavia me pareció me pareció terrible me pareció mucho más diríamos me voló más la cabeza que que un caso de conciencia por ejemplo ¿no? o sea esta cuestión me pareció me pareció fascinante yo creo que Teresa perdón no acá lo dejo dejo que eso es lo que yo rescato más ¿no? de eso perfecto ustedes son tienen mucha información y nuestro tiempo no es muy tan tan grande muchas gracias Ramiro para vos ¿cuáles son las influencias de este cambio y de esta esta visión más filosófica? uno podría pensar que es así y tan simple y que la edad de oro era todo científico y que estaban eran ingenieros y varones bueno ellos estaban reagiendo contra el Pope también ¿no? claro bueno aparte de eso claro pero uno puede y sin duda había mucho de eso ¿no? pero también había de lo otro y yo creo que en ficciones de gente como mismo Heinlein que era un tipo conservador pro Vietnam que se yo también hay destellos de otras percepciones sobre sobre ciertos problemas ¿no? lo que sí es un hecho es que hay un momento en que todo ese lenguaje de la ciencia ficción esas convenciones esas naves espaciales robots pistolas de rayos o lo que fuese alguien las agarra y sí las convierte las reordena ¿no? hace una especie de sintaxis con todo esto y esa es Dick o sea eso es como un punto muy claro ¿no? por eso es como ineludible este Dick lee la ciencia ficción anterior y la trata como un lenguaje lo que dice bueno voy a usar estas palabras voy a decir otra cosa ¿no? y si bien siempre vamos a hacer este hincapié en que estaba esta ciencia ficción dura que ahora vuelve o volvió con los chinos ¿no? estoy pensando en Sixthin Liu esta gente que hace de vuelta ciencia ficción dura o que nunca dejó de hacer todo eso es cierto pero es mentira en realidad no es ciencia son convenciones literarias si yo digo hiperespacio yo no estoy dando ecuaciones estoy diciendo hiperespacio o ansible o un montón de conceptos que suenan de algún modo a una apelación a los científicos pero no son tradiciones literarias yo creo que Dick se dio cuenta de eso y dijo bueno entonces yo puedo empezar a combinar cosas y como decía como recordaba Teresa hay un momento en que él dice bueno pero yo para qué hago esto voy a tratar de repensar ciertos problemas que a mí me interesan su formación también de autodidacta pero con un lado universitario que él abandonó porque no quiso entrar al curso de reservas oficiales es la explicación oficial aunque hay biógrafos que cuestionan un poco eso y bueno a mí me interesan las paradojas presocráticas y lo que puede ser y empieza a seguir ciencia ficción sobre eso entonces creo que hay un cambio importante no porque no hubiera temas filosóficos antes en Sturgeon ya había agnosticismo busca en el libro de las estrellas son la estigia que es un libro de cuentos compilado histórico digamos de cuentos de Sturgeon y ahí ya ya hay temas agnósticos alusiones al cristianismo o sea cita con rama bueno cita con rama igual es una obra como tardía ¿no? de Clark pero el mismo si vamos más atrás el centinela la que inspiró 2001 todo eso digo esos temas ya está Asimov la última pregunta es un cuento del año ¿qué? 48 50 como mucho y ahí está la idea de un universo que básicamente produce un dios como manera de revertir una tendencia al desorden eso de algún modo hay un germen de Dick también ahí si se quiere pero es difícil porque tenemos un poco esta noción muy formateada de quién es Asimov y qué es la ciencia ficción dura pero es indudable pese a todo esto que cuando viene gente como Dick sobre todo y los que lo siguieron la cosa tiene un giro como decía Teresa la ciencia ficción se empieza a leer a sí misma y a tratar de tomar otras cosas por eso es muy interesante en los años 50 y 60 muchos escritores de ciencia ficción remedaron cosas que había hecho el modernismo literario en inglés no el latinoamericano el modernismo angloparlante de Ed Joyce Virginia Woolf D.H. Lawrence etcétera y empiezan a dar dos pasos qué sé yo y empiezan a usar todo eso como un acervo de técnicas es como decir bueno yo aprendí a escribir con esto vamos a hacer esto yo pienso en John Brunner por ejemplo con otro escritor medio olvidado últimamente tiene un libro que se llama Todo sobre Sanzibar que es también es una enciclopedia de recursos literarios del modernismo entonces eso empieza a pasar cuando la ciencia ficción se lee a sí mismo y eso cambia para siempre a partir de ahí ya la opción de hacer ciencia ficción dura es eso es una opción antes eso era la ciencia ficción en última instancia a partir de la new wave pasa a ser una opción más por eso la new wave es asimilada por algunos negada por otros pero sacude tanto la ciencia ficción que la aleja para siempre de ese molde clásico por eso me parece que es un evento muy importante otro evento es el cyberpunk por ejemplo por supuesto donde se termina de una vez para siempre por más que ahora lo quieran revivar todo esto se termina de pensar que uno puede hacer algo unívocamente distópico o unívocamente utópico el cyberpunk está más allá de esa distinción como ya lo ha dicho Ballard las catástrofes de Ballard las llamadas distopías de Ballard no son distopías nadie está sufriendo nadie quiere ir atrás nadie quiere hacer una revolución piensen en el mundo sumergido es toda una catástrofe que hace que los seres humanos de algún modo vayan hacia atrás en sus orígenes y los genéticos pero nadie dice voy a hacer una revolución contra esto a la Orwell entonces el cyberpunk aprende de eso que es New Wave por supuesto y hace estos futuros ajenos al control humano por decirlo así el cyberpunk es lo que realmente empieza a pensar en el impacto de la tecnología no el entusiasmo por la tecnología ni a la Bradbury los miedos de la tecnología el cyberpunk dice bueno pero las tecnologías se van a producir hay una autonomía de esto entonces los seres humanos reflejamos esto reaccionamos a esto somos nos pensamos como sujetos en última instancia gracias a las tecnologías ahora somos dentro de esto somos peces dentro de la tecnología nos conforma la visión heideggeriana humanista de la tecnología como esta cosa prostética eso para los escritores del cyberpunk ya está claro que no funciona así la tecnología de algún modo nos conforma pero por tecnología también podemos entender la escritura la agricultura hacer casas de ladrillos todo eso nos cambia cómo dimensionan la vivienda nuestra afuera nuestro adentro las ciudades ciudades con calles entonces son tecnologías que nos cambian como sujetos creo que el cyberpunk se da cuenta de esto de Gibson sobre todo Bruce Sterling quizá también Pat Cargigan por supuesto entonces a partir de ahí ya hay como una perspectiva donde de algún modo esa cosa lo de kraftiana de descentrar al humano como piloto de los cambios ya está puesto en otro lugar o sea el New World empieza justamente a decirnos esto la ciudad como lugar extraño piensen por ejemplo en un libro de cabecera capaz de Teresa como Kraken donde de pronto la ciudad es una cosa increíblemente extraña llena de cosas insólitas hasta para su propio código o sea porque es como si hubiera una rareza en el señor de los anillos que Gandalf encuentre algo que trasciende sus reglas dadas del mundo el New World es como meta fantasía en ese sentido y todo eso es posible gracias de algún modo a estas pautas por eso un momento en que cambie es difícil porque son tradiciones líneas pero creo que todos vamos a coincidir en que Dick está muy cerca de ser un punto de inflexión clave para la historia de todos estos géneros que estamos diciendo perdón Alfonso que te voy a interrumpir un segundo pero gracias Ramiro porque acabas de dar el título del artículo rechazado el New World como meta fantasía ahí está después mis abogados te van a contactar por favor sí, sí, sí del coche te disto falta crear una universidad ahora ya tenemos tres bueno paralelo a todo eso paralelo a todo eso tenemos la fantasía Tolkien ahí haciendo escuela y todo este Joseph Campbell ¿qué sé yo? y Teresa escribió esta tesis llamada ciencia ficción como mitología moderna el mito contemporáneo se esconde tras la literatura en las artes visuales Teresa tienes cinco minutos para explicar esto ¿hablar de mi tesis? oh, por Dios ok bien a toda velocidad la tesis está basada en la visión estructuralista ¿cómo? base de salida y crítica al mismo tiempo o sea arranco desde ese ámbito y también lo crítico tiene un sistema hermenéutico volanceado en el medio y es una teoría es una tesis que es en su primera parte teórica y en su primera parte es la aplicación de esa misma teoría entonces en esa época estaba absolutamente convencida de trabajar una suerte hermenéutica de la ciencia ficción todavía no había hecho grandes disquisiciones nada por el estilo y comencé a trabajar las grandes ramas diríamos de los mitemas importantes en todo el mundo sobre todo siguiendo las mitológicas el que conoce las mitológicas de Lévi-Strauss sabe que Lévi-Strauss en lugar de trabajar con mitos europeos trabajó con mitos de América desde Sudamérica hasta Norteamérica y fue caminando y fue caminando literalmente desde el sur hacia el norte entonces yo trabajé esos mismos mitos pero sí hice referencias de los mitemas con ciencia ficción entonces trabajé Duna trabajé los mitos de Zulu trabajé Valis y la parte digamos más gnóstica de Dick sería como una hermenéutica de ese símbolo era era diríamos mi mi cuestión es la siguiente la hermenéutica solo se aplica símbolos y la el estructuralismo solo se aplica signos ¿qué pasaría si yo pusiera hacer el cruce? ¿qué pasaría si yo pudiera aplicar la hermenéutica a los signos en el sentido vacío diríamos que lo toma el estructuralismo no en el sistema justamente de la hermenéutica y qué pasaría si yo aplicara la hermenéutica a los símbolos como obviamente tengo que batir los símbolos pueden ser interpretados de múltiples formas ¿eso? lo que pasa es que el punto clave de acá sería lo siguiente que o sea Saussure está en el medio haciendo las suyas la cuestión es la siguiente es el siglo es absolutamente arbitrario y depende de un sistema de lectura establecido o sea una E dentro de un círculo tachado solo tiene sentido en tanto prohibido estacionar en el ámbito de significación de las reglas de tránsito en un determinado lugar porque en otro lado puede ser prohibido Elsa que no entren los elefantes nadie hable con E qué sé yo cualquier cosa puede ser o ni siquiera saber lo que es la letra E ¿por qué tengo que saber lo que es la letra E? es un garabato y nada más mientras que la simbología tiene esta aspiración a que hay algo entre comillas es natural metido en eso algo que trasciende por así decirlo las convenciones humanas como por el otro lado y voy lo más rápido que puedo el estructuralismo termina convirtiéndose en un idealismo porque el lenguaje termina siendo previo al propio ser humano y por lo tanto termina siendo algo que supera a los seres humanos al menos en la primera época del estructuralismo entonces yo dije bueno aquí está la famosa cuestión metahumana ¿no? en común entre el estructuralismo y la hermenéutica que para mí no era lo que decía Paul Ricard entonces en una especie de pulseada con Paul Ricard totalmente en desventaja porque era un gigante mi idea fue hacer ese cruce obviamente para hacer ese cruce la hermenéutica termina bastante desfigurada y el estructuralismo también y ese es el sistema entre comillas que yo planteé en la tesis de doctorado es decir una suerte de sistema nuevo ¿sí? en el que la incertidumbre es más importante que la respuesta ¿cómo eso pasó? todavía no sé o sea ¿cómo lo aprobaron? ¿cómo terminó con un suma cum laude? todavía no lo sé yo creo que es de esas cuestiones en que las cosas son tan extrañas que cada uno entendió lo que más le gustaba y a todos le gustó o que entendió lo que cada uno quería entender y yo estoy muy feliz de eso pues si no hubiera sido nunca pero que bueno muy bien Lévi-Straud debe estar contento de estar lidando con mitología otra vez me hubiera odiado me hubiera odiado por todas las manos no, no le encantan los indígenas y todo eso indígenas brasileños bueno hablando de teorías queer teorías weird ¿no? todo normal la verdad es relativo el conocimiento es una forma de política ¿qué tipo de teorías ustedes pueden decir que influyen en su escritura? Bartz, Bachelard ¿qué cruces podemos hacer ahí con teorías weird Amiru? no Bartz ni Bachelard no a mí me interesa mucho la la ciber teoría de los noventas de donde sale Mark Fisher Kodwo Eshum Steve Goldman Amy Ireland todo el Reza Negarestani el 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 xenofeminismo con sus orígenes ciber noventeros Sadie Plante ¿no? bueno incluso antes Donna Haraway a mí a mí me interesan esas ahora si me preguntabas hace 10 años capaz que te decía otra cosa seguramente te iba a decir otra cosa pero me interesan los nuevos materialismos lo de todo relativo ya no me interesa me interesan los nuevos materialismos me interesa Kentan Melasuz me interesa Graham Harman Timothy Morton me interesan todos los todos los pensadores que están en esa órbita de de bueno ¿cómo podemos volver a pensar en esta suerte de no la realidad ¿no? porque ese es un concepto antropocéntrico etcétera diría Dick Dick había entendido muy bien eso él decía realidad de un modo muy amplio muy amplio pero ¿cómo pensar en esta nueva apelación a la materia? lo que Kentan Melasuz llama el absoluto de alguna manera lo que no depende de Locras también lo diría así lo que no depende de que estemos acá los seres humanos ¿no? ese tipo de teorías tienen una cosa muy interesante y no es que uno las vaya a aplicar uno puede aplicar a Bachelard a un montón de cosas como todos aprendimos a hacerlo en facultado o puede aplicar cualquier cosa que a uno se le ocurra pero lo interesante de estas teorías que son más propias del siglo XXI y de los 90 hacia adelante es que no es que son aplicables a la ciencia ficción o a la fantasía o al horror es que son ciencia ficción fantasía y horror y eso es lo que a mí me interesa porque yo no vengo de la filosofía institucionalmente sancionada tengo nada en contra de esa por supuesto pero me interesan mucho más estas formas híbridas que desestabilizan los saberes ¿no? o sea todos tenemos como nuestro restito Foucaultiano ¿no? pero cuando Foucault habla de las formaciones discursivas y cómo se van ensamblando históricamente las disciplinas a mí justamente me gustan estos impulsos de desensamblaje ¿no? de obviamente también tiene su marca postestructuralista de L.S. Guattari etcétera ¿no? pero todo ese tipo de inestabilidad me interesa como punto de partida y de retorno constato que cada vez escribo más en esa línea últimamente he estado escribiendo pocas ficciones propiamente dichas si es que se puede decir propiamente dicho a una ficción estoy escribiendo más bien esta zona de la teoría ficción o lo hipersticional que es otro concepto muy interesante que viene de la ciberteoría de los 90 estas ficciones que se vuelven realidad en realidad viene de Ballard también esos son los lugares que más me me excitan por decirlo así ¿no? y vos que hiciste este paralelismo al pasar entre lo queer y lo weird creo que son dos esferas totalmente conectadas ¿no? desde una concepción suficientemente amplia de lo queer y de lo weird pero todo la epistemología que subyace a la idea de establecer un orden patriarcal con sus géneros y su relación con los genes y con lo que percibimos y con la ideología todo eso se puede desensamblar y eso es queer eso es teoría queer entonces me interesa muchísimo todo ese lado porque se trata en verdad no solo de usar imágenes de ciencia ficción pero tener preguntas también ¿no? es que la ciencia ficción para mí no es un género siquiera es un modo especulativo o sea es una tradición literaria que representa de algún modo la autoconciencia de la modernidad cuando nos damos cuenta de que hay un futuro al que podemos ir que hay una línea de que después o sea obviamente lo que hacemos es proyectar nuestro presente hacia un lugar y el lugar al que vamos a ir no va a tener nada que ver con eso que proyectamos la perspectiva es una cosa súper relativa en ese sentido pero la idea de que los tiempos cambian y que hay una especie de tasa de cambio eso es la modernidad tomando conciencia de sí misma básicamente no es un invento mío esto estoy citando básicamente a mi plan o muchos ciberteóricos de los 90 pero es esa idea y la ciencia ficción es esa literatura por decirlo así de la modernidad es este modo de representarnos al mundo esta pauta cognitiva propia de la modernidad y cuando digo modernidad digo obviamente el capitalismo global o sea que porque nos produce también como sujetos por más que a todos vamos a ir a a manifestarnos en su contra obviamente en su dimensión vulnerable perdón vulnerante su dimensión extractivista su dimensión injusta etcétera pero lo cierto es que las tecnologías con las que estamos mediándonos ahora son producto de una escala capitalista de ganancias y beneficios donde las máquinas se utilizan a sí mismas para generar mayores ganancias y eso es el capitalismo global ¿no? no podemos podríamos ser gnósticos y pensar que sí venimos de otro lado ¿ah? y yo creo que todos lo hacemos a la larga y que eso es un poco uno de los procesos que nos hacen pensar pero lo cierto es que no y ahí soy lo que crafteano lo cierto es que somos un bichito ¿no? que somos tan producto de como especie somos un comportamiento emergente de la evolución ¿por qué somos así? bueno porque en algún momento hubo ciertas pautas que sirvieron para relacionarnos con el ambiente e hicieron que esos genes se propagaran ¿ah? ¿por qué los rinocerontes tienen cuernos? bueno por la misma razón que nosotros tenemos símbolos ¿no? pero bueno ese post-humanismo ¿no? todo eso se puede plantear inextricablemente de una forma de ciencia ficción especulativa por eso también me gusta por un lado el concepto de ficción especulativa ¿no? como en algunos momentos sobre todo de los años 60 se quiso rebautizar la ciencia ficción pero lo cierto es que el nombre consagrado es ciencia ficción y tenemos que lidiar con eso entonces por más que tengamos esa palabrita ciencia y tan cuestionable la literatura de ciencia ficción es un modo especulativo y con eso pensamos es lo que hizo Dick por eso Dick es tan paradigmático Dick se preguntó ¿por qué tengo estas visiones? ¿por qué siento esto que me talabra un rayo rosado la cabeza? nunca vamos a contestar esa pregunta él nunca la contestó él dice bueno estoy loco estoy intoxicado me están mandando rayos telepáticos desde un satélite ruso en realidad el tiempo es un holograma y vivimos en la época del segundo templo el imperio romano es una prisión para la sal y él dio todas estas teorías una tras otra tratando de explicarse sus experiencias eso es ciencia ficción en mi distancia y él lo hizo con ese lenguaje que conocía que era el de la ciencia ficción que él había leído en revistas y en libros por eso me parece tan importante esa idea esa matriz especulativa de la ciencia ficción de que toda genidad en verdad es una construcción algo así ¿no? bueno no bueno no teníamos ahora mucho tiempo para entrar en nicho otra cosa no, no obvio por claro gracias bueno estamos viviendo un momento de mucho conservadorismo no racismo la sociedad de consumo pós-colonial pós-ditatorial muy conservadora en América Latina y todo que es weird todo que es raro es una amenaza bueno entonces ¿qué sería weird frente como ficción frente a esta política que por un lado es política de miedo o sea no sé Uruguay va a virar Cuba porque la izquierda va a tornar los niños gays y por otro lado es una política de seducción ¿no? sea bello como yo haga surf como yo seas lindo como yo entonces el weird como una política del raro no sé política y escritura Teresa es con ustedes voy a retomar lo que decía lo que decía Ramiro o sea la cuestión es plantear la posibilidad del cambio o sea la no es algo que así como duodinámico cada vez que Ramiro y yo nos presentamos siempre sale este tema me parece que es el siempre aparece con este tema a mí me parece que es el tema central ¿no? porque y siempre hago la misma comparación tonta yo sé que ya los que me han escuchado otra vez en ahí ya viene con la misma pero es que es cierto y no es cierto pero bueno el otro día estaba estaba escuchando está cerrada la puerta así que no hay problema este tengo que dejar la puerta del departamento tenemos que dejar la puerta del departamento abierto para que corra un poco de aire porque acá hay veces que es asfixiante las dos ventanas dan para el mismo lado no se hace corriente de aire es unilateral el asunto entonces hace mucho calor entonces se cuelan hay cosas bonitas además de entrar un poco de aire fresco se cuelan este charlas de pasillo que son espectaculares las charlas de pasillo son fabulosas y una de las charlas de pasillo que se coló el otro día era voz masculina voz femenina ¿cómo anda? voz masculina y aquí andamos dije qué maravilloso ¿cómo anda? aquí andamos tiene una especie de tautología en el cual no se podía salir ¿no? porque justamente eso es como la 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 gran matriz de nuestra época ¿no? es decir ¿qué se le va a hacer? ¿así es la vida? me acuerdo de un chiste maravilloso de Tute donde decía no somos nada y el otro le contesta habla por vos o sea no 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 es solamente lo la idea de asimilar la imposibilidad del cambio sino además la prisión de un lenguaje que no es propio o sea estamos trabajando están hablando con un montón de esquemas o clichés o lo que sea yo creo que de todo lo que vos estabas nombrando hoy una de las peores cosas que yo veo más que la seducción o el miedo o lo demás es el trabajar con un lenguaje acotado a un número determinado de frases esto es bien estructuralista es como un juego de ajedrez tenemos una cierta cantidad de piezas y unos movimientos y ya está y a mi parece que lo que podría ser el weird o el new weird en este caso es aparecerse en la mitad justamente del juego de ajedrez y gritar quiero vale 4 es decir quiero romper esa estructura no quiero seguir dentro de una estructura armada que después de todo funciona solo porque yo acepté que funciona no es nada dado del otro mundo no bajó del cielo no surgió de los genes no tiene ninguna cosa por el estilo y es es diríamos bien voy a usar una palabra que le gusta que odia a la derecha es corrompible en el mejor y más maravilloso sentido de la palabra por favor ya rompan esto enhorabuena entonces esto de hablar con ese esquema limitado de frases en el cual cómo anda y a quién andamos podría haber empezado una maravillosa historia de Kafka pero la verdad solo terminó en que apareció el ascensor y se subieron y también es kafkiano pero digo pero kafkiano desde afuera desde adentro era era estaba mucho a mí me da miedo a mí me da miedo ese la gente que te habla en eslogans no porque te hablen en eslogans sino porque no se da cuenta que está hablando en eslogans y yo no quiero que la vida de un ser humano se convierta en un gigantesco eslogan y en que se hagan cosas solo porque se supone que se las tiene que hacer y porque se supone que tienen que ser yo creo que el new world es la es simplemente es algo muy sencillo las cosas no tienen que ser solo porque se supone que tienen que ser lo que parece que fuese eterno simplemente dura un momento y el cambio no solamente es necesario es imposible de evitar es imposible de evitar o sea perdón pero no estamos avisando algo que debe hay que hacer fuerza para hacerlo es que no importa que hagas o no hagas fuerza al cambio va a venir igual y va a pasar igual y me parece esa cuestión no sé la interesante ¿no? de que si volvemos a mi autor de cabecera que es Mieville yo diría que ahí el rey rata es fabuloso ¿no? es moverse en los intersticios un poco también está en Italo Calvino y en la ciudad de los gatos o sea moverse en el espacio negativo que te dejan y en ese espacio negativo operar a mi me parece que eso es lo que hace el New Weird así que hasta cierto sentido también es dependiente del espacio positivo del cual se presenta como cara negativa así que creo yo también que dentro de cierto sentido el New Weird también tiene que superarse a sí mismo y estar en estado de cambio estar en estado plástico ¿no? eso es mi absoluta e incomprensible conclusión bueno muchas gracias y por suerte tenemos crackings haciendo poliamor por ahí que nos salvan Jamiro por favor sí yo diría lo mismo que Teresa o sea yo creo que para empezar el Weird como género literario es super político digamos obviamente todo lo es también ¿no? pero pero hay algo en el Weird justamente por esto que decía Teresa que parece siempre ponerlo en un lugar de confrontación en un lugar de no dar nada por sentado en un lugar de enfrentar por el reverso de las cosas por los intersticios por los que nos podemos mover y todo eso entonces creo que hay siempre un lugar desde el que el Weird habla en esos términos ¿no? después esto la especulación que uno pueda hacer como dijo Teresa el cambio es como el agente Smith cuando dice yo soy inevitable ¿no? lo único uno puede discutir y ahí va a ir a hacerse el abanico de posturas posibles cuál es el nivel de agencia ¿no? que uno pueda tener colectiva individual grupalmente para incidir o creer que incide en lugar de un sujeto que pueda eso es debatible filosóficamente pero lo cierto es que vamos a hacer cosas ¿no? o sea desde nuestra perspectiva las cosas van a pasar ¿no? este y podemos poner nuestro espejo meta ¿no? esa conciencia de sí en el lugar de lo que estamos haciendo y yo plantear estas cosas es hacer Weird ¿no? porque estamos diciendo bueno pero no lo pensemos tan simple como el viejo sujeto de la historia humana puede haber algo mucho más complejo puede haber algo mucho más simple algo más alien si se quiere y el Weird nos da esos elementos ya solo plantearlo es de algún modo disidente ¿no? el Weird es en ese sentido fundamentalmente disidente y por lo tanto eminentemente político y creo que es una de las cosas que nos atrae mucho desde el sur ¿no? o sea desde los lugares que vienen totalmente de una posesión de su alternidad o totalmente periféricos ¿no? y vemos esta otra circulación y nos ponemos en relación con eso y lo queremos actualizar no quedarnos con formas del siglo XX etcétera etcétera pero todos los planteos los vamos a hacer siempre desde el lugar que en el fondo es Weird por eso cuando a veces con Teresa coincidimos en este tipo de charlas y un poco la tónica que sobrevuelas esta idea de que la ciencia ficción que se escribe ahora en Latinoamérica es Weird ahí hay una idea interesante incluso de cómo pensar Latinoamérica por fuera de Macondo o de Caminito en Argentina ¿no? entonces también hay algo interesante ahí ese es el lugar del sur en lo global es el lugar de nuestras ciudades periféricas y periféricas de la periferia como se ve en el caso de Montevideo que es una periferia de otras tantas periferias en la circulación de información ¿no? en la circulación de la tecnología todo nuestro lugar en esas circulaciones nos lleva a tener otra postura con respecto a la tecnología otro lugar como decía recién si somos producidos en tantos sujetos nosotros estamos producidos de una manera muy diferente a la que puede haber en Silicon Valley digamos ¿no? y es interesante poner a dialogar esos lugares poner a hacer esas tensiones y eso se hace políticamente en ciencia ficción y el medio en que en Latinoamérica hemos encontrado me parece más cabal para hacer esto es el Weird por eso es eminentemente político también me parece sí y ahí entra la historia ¿no? los indígenas y tal que tenemos ¿no? bueno quería ahora hacer un poquito de club de libro ¿no? además de todos los clásicos pero basta de clásicos ¿qué hay ahí de nuevo que están descubriendo? hay una escritora que se llama Teresa P. Mira de Echeverría que deberían leer claro nuevo nuevo contemporáneo globalmente hablando que es lo último que hemos leído quizá yo lo último que leí es Upsula Leywin pero porque lo estoy leyendo N. K. Jameson quizá pensando un poco en qué está pasando en la ciencia ficción contemporánea muchas ciencias de Estados Unidos de Estados Unidos la autora de la tecnología de la tierra fragmentada creo que se traduce así ¿me estoy errando? no es muy interesante porque tiene esta cosa Selassie Jim Wolf Jack Vance de un futuro remoto donde la magia y la tecnología la cosa medio fantasy pero también con elementos de ciencia ficción y tiene todo este lado profundamente afro género que la hace súper interesante pero pensando si no en Latinoamérica claramente todo lo que está pasando en Colombia me parece que es el epicentro Karen Reyes Luis Carlos Barragán todos los escritores de esa escuela que oscila entre a veces tender un poco a la ciencia ficción como en la última novela de Barragán Tierra contra el futuro que no llegó todavía acá pero me la hice traer por una amiga así que la pude leer o si no es más el lado más weird como puede tener gente como Karen Reyes entonces Stephanie Méndez Hank Ticón me parece que por ahí hay algo que está pasando y es súper interesante y después bueno tendríamos que es un poco menos dream ¿no? sí eso está pasando también es otra cosa que viene desde hace ya como 10 años y que quizá ahora terminó de consagrarse acá en Uruguay que siempre fuimos muy como medio cultural súper refractarios a la ciencia ficción los dos premios más importantes que se dan en el medio uruguayo no es que sean importantes globalmente pero en Uruguay lo son los dos premios más importantes los ganó Fernanda Trías con la novela de ciencia ficción ya decir que ciencia ficción es un poco controversial para mucha gente pero es ciencia ficción o sea no hay mucho como esquivarle les recomiendo que la lean es una excelente novela de una autora que no tiene nada que ver con la ciencia ficción previo a esto es una escritora que viene de cierta forma de realismo del yo como se decía hace 10 años y que su último libro es una suerte de historia de un contagio viral medio pandémico mutágeno ¿no? así que que por ahí hay algo muy interesante esto también lo hemos hablado con Teresa varias veces últimamente yo tengo una postura un poco escéptica pero es un hecho que desde el mainstream se está leyendo de otra manera la ciencia ficción que hace 10 años pongamos aunque también ya estaban escritores como el mundo pasó el dan luego luego gente como Liliana Colanzi que también desde lugares más mainstream hace cierta manera de diálogo con la ciencia ficción aparte ya como académica también lo hace mucho son tiempos interesantes pero también hay que mirar lo que hace la ciencia ficción propiamente dicha por decirlo así la que escribe desde el lugar de lectura de su propia tradición y se acelera hacia estos weirds extraños y lo que sea y si yo tengo que decir para dónde está eso en español es en Colombia es en colombianos que me parece que son el lugar ahora como en los 90 fue Argentina con su cyberpunk luego en los 2000 estuvo un poco Cuba también a la vanguardia de eso creo que ahora es Colombia y eso me parece una cosa muy interesante para notar pero tendríamos que leer también si hace ficción de países africanos estoy por leer hace tiempo una antología de ciencia ficción escrita en Irán e Irak y Afganistán o sea que debe haber algo muy interesante en su relación con la invasión estadounidense hay mucho para leer y uno debería tratar de aprovechar lo que no teníamos en los 90 que era la posibilidad de leer todo y ponemos a investigar un poco y ver qué está pasando me parece que más que decir lea Natal por más que digo lea Ana Teresa lea Ana Luis Carlos Barragán lea Ana Karen Reyes lea Ana Fernanda Trías también capaz que deberíamos decir bueno yo no sé tengo que investigar todavía me tengo que poner a investigar más y poder hacerme un panorama un poco más más amplio todavía sí Diana Hush nuestra maestra que está siempre hablando con ellos de todo el mundo muchas gracias Teresa por favor lean Trash Punk o sea que gratis claro lean Ramiro Sanchis por favor en serio no pero en serio en serio también o sea no es porque uy vamos a tirarnos flores igual lo hacemos sí pero pero hay una diferencia entre diríamos tirar flores diríamos porque que sí tirar flores con sentido en este caso tienen tienen por qué pues hay un grupo también en México que se está que está trabajando mucho las chicas de la mexicana con Gabriela Damián Miravete y de un grupo más grande Chapela Andrea Chapela también que están trabajando también muy interesante pero sí Colombia coincido es ahora es la meca de América Latina literalmente me parece fabuloso y obviamente también pues hace poco entré en el mundo porque no puedo no conozco el idioma entonces cuando me abrí un poco más y tuve la oportunidad de ver el mundo de Brasil dije wow esto es impresionante es como es como otro continente dentro del continente esto es otra cosa no lo podía creer me quedé me quedé un poco abierto realmente cocinado y ¿qué estoy leyendo? usted publicada en Brasil ¿no? sí fue una maravilla eso fue tengo que dar gracias a Alto Loco este Fabio Fernández hizo mucho también por mí en eso y sigue haciendo así que le debo mucho a él y a Ana Rusche y obviamente a Monomito que es genio que confiaron en mí este a Tony Moraes ¿no? pero ¿qué estoy leyendo ahora? a ver estoy leyendo porque quería ver cómo iba mutando la cosa estoy por el Dios Emperador de Duna de Frank Herbert porque pega el giro y me encanta como de golpe empieza a tratar a Duncan Aida como un machorro me encantó me encantó todo ese ídolo me gustó este así que leyendo eso y nuevo porque no es nuevo pero nuevo también para mí pero tiene uno o dos años de Susana Clark Piranesi que Piranesi es de esos que uno está yo estaba ansiando leerlo porque Jonathan Strange y Mr. Norrell me habían enloquecido y quería ver que tanto me enloquecía me enloquecido más todavía y alguna vez alguien dijo es uno de esos libros que te esos que te vuelven angustiar y a dejarte tocado tenés que parar y seguir adelante respirá profundo porque está tocando demasiadas cosas personales y es maravilloso o sea yo lo meto en New World ya veo que ella no pero yo sí para mí es New World de cabeza o sea es esta casa gigantesca esta cárcel de Piranesi reinventada y ahora trabajada de otra manera me pareció favorosa y quizá ahora lo que estoy haciendo es leer más lento porque es como cuando uno tiene una buena comida de saborear entonces en lugar de leer mucho leo más despacio que nunca entonces esto es como voy a pasito me tengo que frenar a veces porque dan ganas de pegarse un atracón pero voy a ser como mal y si por favor estoy diciendo en serio lo de CrashPunk estoy diciendo en serio vamos a poner todos los links acá abajo en la descripción chicos ustedes son muy inteligentes muy interesantes muy dinámicos hablan muy bien podríamos quedar acá dos horas pero hace 40 grados acá en multividerio no muchas gracias a todos muchas gracias a todos que están acompañando de Brasil de toda América Latina de todo el mundo y bueno muchas gracias mirem acá las playlists que tenemos hoy son 262 vídeos no canal y tenemos aquí ya dos encuentros sobre New Weird y tal y divirtan se ahí también con nuestra playlist de distopia chicos muchas gracias nos vemos pronto un abrazo hasta todos que que assistiram en novembro tchau tchau abrazo gente até amanhã amanhã tem milícias no Brasil até mais que 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 ¡Gracias!